De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena Como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena Yo, what you doing? Watching the game? Having a bath? Muda! Muda!